te pido una cosa si, llamame en un minuto, en un minuto porque tengo agua calentándose, estoy mal de la respiración y tengo, quiero preparar, un minuto, llamame en un minuto escucho Gracias. 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 Sí. Gracias. 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 Bueno, vos viste, viste los mails, yo estaba en el 2008 recibiendo amenazas por mail, habiendo recibido amenazas previas en el 2003, 2004, 2003, porque fue asesinada Alicia Sant'Angelo. Sí, también a mí me amenazaron con que tenía una pistola y demás, y después, ante eso, una parte trató de armar un relato al revés, como varios años luego, pero incluso varios años después de eso, trataron de armar un relato al revés. Los que sabemos que están mintiendo los medios no podemos hablar en los medios, así que, como los que se distribuyen audios y los compaginan son siempre los mismos, vos imaginate que yo vivo una situación y digo una frase en una situación puntual, y que alguien que la conoce, la situación y la frase, revisa mi mail de la denuncia que hago como contacto de la parte denunciada, ¿no? Y teniendo capacidad operativa, y sabiendo la cantidad de emboscadas en mi contra, me invita a un sector militante puntual, donde suceda una situación similar y se repita la frase. Es muy fácil adjudicarla al revés, pero además de eso, si a vos te hacen siempre las mismas amenazas, y siempre te agarran en patota y demás, llega un momento que, ante determinado ejercicio, vos respondés de una forma, como son siempre los mismos los que hacen eso por la espalda, sabiendo lo que vas a responder, ¿sabés qué poco que cuesta copiar mis fotos, mi trabajo, o cualquier situación, indicio, y enviarle a una persona, como frase mía, lo que yo le respondo a alguien que me amenazó? Entonces, a través de censurarme vos te quedas todo el manejo. Pero además vos viste lo que hacían. A las minas que querían poner en mi contra, usaban otras minas, como duplicado, y les hacían creer que de la persona que yo hablaba, en realidad, era de la persona que la duplica, y montaban un relato en mi contra. Después, aparecía un personaje haciéndose El Salvador, cuando el personaje que se hace El Salvador es el que yo había denunciado por agredir mujeres, o por estar implicado en determinados asesinatos y hurtos. Y se ganan la confianza... ¿Por qué termino diciendo un feminismo manejado por la SIDE? Por nazis, por... Si una mina tiene guita, y tiene poder político, y te conviene tenerla de tu lado, es más que obvio que vas a eliminar a la persona en la cual la mina estaba interesada. Bueno, no sé, a mí me parece que existe una historicidad, ¿no?, en todos esos mails. Si un mail lo recibe al mismo tiempo Cabandié Castellucci y otra persona más, y después yo veo un pacto donde lo que se define, y es porque yo ya tenía encima el ejercicio, primero de lo que yo sospechaba y de lo que había vivido. Pero además, si yo te estoy diciendo, vení del medio de comunicación que me estás bardeando, vas a ver que dicen que yo estuve en un atentado contra la gente de nuevo encuentro, y vas a ver que yo me quedo acá en el baño y no voy, no quiero ir a la fiesta, ¿por qué? Te muestro el video donde una semana y media antes yo avisé de que uno de los exnovios, de una exnovia mía, se llamaba Alejandro también, y dispararon contra el local de Norweger. Y lo mismo pasa con el local de Levita, pasa exactamente lo mismo. Entonces, los mismos medios que se niegan a venir, es obvio que están implicados en un pacto con los que distribuyen los audios y con los que hicieron los tiroteos. Pero aparte, estamos hablando desde antes del asesinato de Luciano Arruga, antes de la desaparición de Luciano Arruga, antes del asesinato de Mariano Ferreira, estamos hablando de muchos años antes que empezó todo esto. Y nunca, nunca, nunca me dejaron hablar a mí. En ningún medio. Nunca. Y siempre se instala un mismo relato que es totalmente fiquito. Otra. Otra. Llamo por teléfono a una exnovia. Che, hola, ¿cómo estás? Que se yo, patatín, patatán. Están diciendo que yo te pegué. No, nada que ver, patatín. Y sale, ese video sale. Sale el video donde estoy viviendo en la pensión y demás. Salen un montón de videos. Y resulta que uno de mis blogs se borran todos los videos. Absolutamente todos. Y es a posterior de que me roban la cámara, la grabadora. Para borrar algo, vos lo lográs por dos vías. O me hackeas mi cuenta, o subís los mismos videos y las mismas cosas y los registras como tuyo. Entonces, al registrarlo, entra un conflicto y qué sé yo. Pero resulta que mi página sigue, pero sin los videos. Una muy vieja, una de las más viejas. No, no, no puedo entrar yo a esa página. La más vieja, en Mala Fama e Insomni, yo no puedo entrar. Si hicieron modificaciones o lo que fuere, yo no puedo entrar. Lo que sé es que faltan los videos y si los videos no significan nada de la página, porque lo que mostraba yo era contradicciones. No, pero aparte, insisto, un pacto entre gente de Guita, que mueve gente de Guita, no tiene ninguna coherencia lo que las partes hacen y dicen, no tiene ninguna coherencia. No tiene ninguna coherencia. El punto no es que me pase como termino. Nunca fuese el punto. Está claro que nunca importó. El punto es otra cosa. A mí mismo no me importa. El punto es otra cosa. El punto es el esfuerzo que se hace para que se mantenga dentro de cada lugar de poder ser las personas que responden al mismo pacto. Y todo el eje, todo el eje, desde el minuto cero empezó con difamaciones en mi contra. Entonces es obvio que todo el eje responde a alguien que le resultaba crucial hacer absolutamente todo lo que hizo en mi contra. Si, hoy es un berreta, descomunal y berreta. A ver, no hay nadie que tenga dos minutos de lucidez, que se pueda comer o creer que no hay operaciones por la espalda cuando se han compaginado audios y deformado cosas premeditadamente para justificar la censura en mi contra. Y se justificó para garantizar atentados, para garantizar desapariciones, pero con el fin de callar testigos, amedrentar columnas, tener un manejo y poder quedar impunes todas las partes habiendo robado fortunas en obras, en evidencias y en dinero. No, no hay ninguna manera, absolutamente ninguna manera, no hay ninguna manera de plantear una situación así como algo, ya no te digo como algo, sino que cuál es el método de los medios. Comprobar por dichos de otros. Y como yo estoy en el baño con mi abuela, voy a dispararle a una multitud desde un edificio, estando en el baño con mi abuela pidiendo ayuda por teléfono en una radio, que agarra y comete la mentira sabiendo que yo estaba pidiendo ayuda porque se me moría. Y no es evidencia de que ahí hay alguien operando con saña. Pero ¿con qué fin? ¿Pero por qué miente? Está bien, pero si vos haces una mentira así, tiene un rol. ¿Cuál es el rol de esa mentira? Y de miles más. ¿A quién está dirigida esa mentira? Esa insinuación, esa mentira, ¿a quién está dirigida? Porque es cometida justo cuando se está discutiendo algo donde yo estoy reclamando que... Pero aparte después ves el video de la policía en mi casa y yo haciendo una denuncia en tribunales. Se me ve claramente y subo la denuncia. No tiene... no tiene... no tiene sentido... no tiene sentido... No tiene sentido que ningún medio de comunicación que haya visto esa situación... Viendo que se está mintiendo. Por ponerte un ejemplo, podría ponerme más. Pero... Vos como periodista estás viendo que se comete en un medio de comunicación un delito. Que tenés que saber que está relacionado con una difamación intencionada sobre un caso real. Y en detrimento de quien denunció que veía una relación entre que eso era posible que suceda... Por los manejos que habían tenido antes y por un montón de cosas... No hay forma... Alguna... De que vos, desde un sector partidario... Donde hayas tenido un familiar afectado... O desde un sector periodístico... Donde hayas cubierto esa clase de notas... Al escuchar los demás programas de radio haciendo determinadas manipulaciones... No notes que se está cometiendo un delito en mi contra. Si vos ves que un medio de comunicación delinque en mi contra... ¿Cuál es tu obligación como profesional? ¿Cuál es tu obligación como profesional? ¿Tu obligación real como profesional? ¿En serio? ¿Tienes que pueda funcionar? ¿Y entonces? Che... Me siento... Un poco jodido... Ya... Si, llamó mañana... Lláman mañana... No, no, hablo yo con esa gente no hablo más... Eh... No, una vez que mostré lo que le había... Y para qué voy a hablar... Ya está No, 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 están Todas esas personas están muertas Fueron falleciendo mientras yo pedí ayuda y hacía denuncias Si, imaginate que todo el trabajo que yo hice solo es infernal, cantidad de años sin dormir y demás Nadie quería ayudar a salvar a ninguna de esas personas Y yo solo no podía hacer más de lo que hice Y menos no teniendo dinero que tienen mis enemigos para gastar en obstruirme Si salió en el diario Si salió en el diario Si, hasta eso incluso Hasta eso incluso Los medios de prensa no solamente sabían que yo hablaba antes de determinado periodo Y los que hacen trampas son ellos Y la hicieron siempre, siempre hicieron trampas Siempre hicieron trampas Aparte tienen personal barrial operando desde hace años Personal gremial y demás O sea, cuentan todo al revés Pero haz esto de toda la vida ¿Por qué se borran páginas? ¿Por qué? La censura ¿Por qué te pensaste? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue hacia otro lado? Que no fuese hacia aquí La censura si fue siempre hacia la misma persona Che Bueno, te dejo Por favor Por favor, si En otro momento, dale Dale, dale Si Si, es más Este diálogo incluso Cualquiera que lo escucha Lo puede usar para el lado que quiera ¿Entendés? Eso es lo que voy a Si nos están grabando O O si Yo grabo para tener una evidencia O si Alguien agarra Y roba lo que Yo grabo como otras veces O Alguien me graba Y lo compagina Lo podés terminar Un diálogo así Imagínate todas las funciones que puede tener Se puede acomodar para el lado que se desee Como miles de diálogos más Y ese es el punto O sea Si vos Hablabas por teléfono conmigo ¿Para qué me grababas? Cuando digo vos Me refiero a una persona X cualquiera ¿No? Como el caso de De Nicolás Que Me Viene con un chabón a robarme una grabadora Porque yo lo engancho Diciendo Vos me grabás a mí Pero vos me grabás a mí Haciendo Camas armadas En Escenario político global De juegos pactados Yo te grabé Y a vos Y quedaste en evidencia De que te manejabas con varios personajes más Bueno eso no pasó con una persona Pasó con varias personas Dije Me lo venís haciendo Y empezó a aparecer gente Tratando de tapar Jugadas de personajes Y demás Haciendo Otras escenificaciones Que después Se terminaban mudando A casas Terribles Y demás Y contaban mediáticamente Que Me habían dado a mí De todo No me dieron nunca nada Al contrario Se adjudicó una película de abril Se adjudicó Un departamento de otra persona Gonzalo había Tenía como tres departamentos El otro Terminó En un programa Un montón de personajes Que Los chabones decían Que iban a denunciar Y yo les decía Que los estaban enfrentados Y que ellos los estaban protegiendo Ellos decían que no Y después Terminó saltando la ficha Estaban todos En los mismos medios Que ellos Así que ¿Quién mentía? Me parece que es bastante fácil Quien mentía ¿No? Sí Bueno Dale Sí 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 Yo Estoy re cansado Así es Dale Dale ¿Qué palma ¿Qué palma? Se pone a escuchar Antes de ir a público Mi madre Gente boludo Se pone a escuchar Atrás de la puerta El tipo El pasillo Bien ¿Qué palma? Gracias.